¡Hola! ¡Como estamos! Hoy estamos aquí en el mercado de Sorquillo porque nos vamos a bienaventurar a hacer una receta nueva que va a ser tartaleta de fresa La verdad es que es la primera vez que lo voy a hacer tengo miedo porque el primer presupuesto que nosotros tenemos son 20 soles pero sé que, o sea conociéndonos y la dinámica que siempre fallaba en este canal es que siempre nos excedemos porque vamos a hacer una tartaleta de fresa y no sabemos si la fresa está en temporada. ¡Qué bonito! Así que acompáñennos porque va a ser realmente un aprendiendo con Ariana porque yo tampoco sé cómo hacerlo. Hemos visto recetas, mil tutoriales, así que que Dios nos bendiga, ¿no? Para que vean que no mentimos, estos son los ingredientes que vamos a tratar de que sea del presupuesto en 20 soles. Se podría decir que este es un segmento de cocinando con 20 soles, pero vamos a ver si nos sale y si el mercado es generoso. Y así que vamos a ver. Necesitamos 100 gramos de harina de repostería. Tenemos harina, pero no sabemos si es la harina que necesitamos. ¿Sí me entiendes? Sí. Ok, vamos a ver 100 gramos de harina. Ya está bien, deme una harina. Deme esa harina. Bueno, no sé si es la harina. Ay, ojalá y salga. Si no sale, te la comes sola. Aquí vamos a comprar lo que es la harina. La fresa la compramos en el otro lado. ¿Arandanos? O sea, no, porque es una fresa que nos va a salir más de 20 soles. Y queremos que este video sea cocinando con 20 soles. Vamos a hacerlo bien. Deme una harina, esa, la de blanca flor. ¿De kilo o medio kilo? ¿De kilo? De kilo, de kilo. ¿De 200? También deme una mantequilla. ¿Mantequilla o margarina? ¿Margarina? Sí, margarina. ¿De 100 gramos o de 200? De 100 gramos. ¿Azúcar glass tiene? También deme 100 gramos de azúcar glass. ¿Tiene leche en bolsa? ¿Tienes casi ahí? Ya. ¿Cuánto viene ahí? 960.000. Ya, ok, deme eso. ¿Cuánto sería? Marina. 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 3.50. 3.50. Vamos. Bueno, nos faltan las fresas y también al parecer la maicena. Se me olvidó la maicena. Nuestro presupuesto ahorita es de 7 soles. ¿Cómo? Porque nos costó 13. Bueno, vamos a ahorrar 3 fresas. ¿Cuánto nos costó? Puta madre. Va a ser picadillo. Ok, vamos a ver. Para no pasar rojo con la cajera. Pero veo unas que están buenas, ¿no? A ver, vamos a ver. Es que todas están buenas porque es el Mercado Azurquillo. Bueno. Nos queda un sol. No puedo creer, creo que lo logramos. Falta nomás la maicena. Va pelo porque nos quedaban 7 soles. La cajita de fresa nos ha costado 6 y nos queda un sol que es para la maicena. Ahora si la maicena está a un sol 50, nos destruye todo. Hola, disculpe, ¿tiene maicena? ¿Cuándo está? Oye, por la puta madre, puta madre, puta madre. Por la puta madre, puta madre, puta madre. Dos soles el paquete de maicena. ¿Tiene maicena? ¿Me puedes vender un sol de maicena? Ok. Ok. Gracias. No puedo creer, pero por fin logramos tener el presupuesto de cocinando con 20 soles. Un postre, que es tantaleta de fresa. Ahora vamos a ver si es que nos sale. Crucemos los dedos. Tenemos acá ya los ingredientes. Me voy a salir. Nosotros pensamos que habíamos salido victoriosos, pero aquí David me dice que falta la manga pastelera. A lo que yo... Ay, Dios mío. Y ya llegamos al presupuesto, o sea, ya. Ya, se acabó. Ya tenemos, ya gastamos los 20 soles. Que lo que será siendo para agarrar una bolsa. Una bolsa de basura. Y cortar la puntita nomás. Sí. Yo de verdad. ¡A mezcal! Con esto, Paddy. Nunca he hecho esta receta, ¿por qué la vamos a hacer? Hola, mi gente bonita. Aquí y ahora sí comenzamos en la cocina de Don Pedrito. Le dije que no me vayas a bailar. Hoy día, lo que ya les dije y ya les comenté, hicimos el presupuesto de cocinando con 20 soles y nos salió muy bien. Ya tenemos aquí todos nuestros ingredientes repartidos, como lo puedes ver, que ahorita va mi camarógrafo. Ahora sí, mi camarógrafo va a dar un pequeño vistazo a lo que tenemos aquí, porque de verdad nos hemos esforzado. Así que ahorita ya, sin más ni más, vamos a darle la receta, porque al igual que ustedes, estoy bien perdida, pero de verdad sueño y deseo con todo mi corazón que esta tartaleta no salga o si no me da hoy un tiro en la teta. Ingredientes. Azúcar. Leche. Agüita. Huevos. Dos huevos, ¿eh? Dos, dos. Fresa. Harina. No me están más fascinando, así que harina. Mantequilla. Vamos a necesitar 50 gramos de mantequilla. Acá tenemos maicena. Azúcar glas. Un limón. Vainilla, que tampoco nos están pagando. Y una pizca de sal. Ahora sí, que Dios nos agarre confesados. La receta dice que esto es así. Yo voy a seguir la receta. Ya, ok. Vamos a agarrar la mantequilla. A ver, la harina, la harina. Vamos aquí a la harina. ¡Eso! Una pizca de sal para que los balances de sabores estén ahí. Solamente es una pizca. Una cucharada de agua fría. Y... Una nomás. Una. ¡Listo! Es una cucharadita, es cuchara. Me cago. Échalo, va. Ya, 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 ya. ¡Hala, vi! Y lo mezclamos todo. Ya. Ok, esta parte me gusta. Vamos a mezclar todo. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente para que así sea más fácil incorporarla a la harina y a todos nuestros ingredientes mojados como también secos. Las manos tienen que estar bien limpias porque ahora sí vamos a necesitar nuestras manos para incorporar la harina con la mantequilla. Hemos echado toda la mantequilla. No va a salir granos en el cu... Bueno, nuestra masa ya está homogénea como pueden ver. Le hemos puesto un disque papel film que parece que va bien una bolsa transparente. Tienes que estirarlo, pues, así como tus calzones. Ya, vamos a poner la masa en el congelador por aproximadamente una hora. Después que hemos puesto nuestra masa a congelar por una hora, ahorita vamos a dedicarnos a hacer la crema pastelera. Para eso necesitamos los huevos y solamente de aquí necesitamos la yema, ¿ok? Así que vamos a la yema. Nada más necesitamos la yema. Como aquí nada se desperdicia y no nos gusta desperdiciar, estas claras las puedes hacer para tu desayuno, ¿ok? Así que guárdalas. Un desayuno fitness. Exacto. Un saludo para Fergie, donde quiere que estés. I miss you, girl. In my body, también I miss you. Porque se está desbordando. Uy. Uy, David, ¿viste eso? Sí, lo agarré, lo agarré, lo agarré. De verdad, yo a veces me doy unos trombofos, guap. Bueno, de aquí solamente le vamos a editar, como dije, la yema. Con cuidado, no se vaya a romper. Bueno, esto ya ya se rompió, ya. Esta yema de aquí lo que vamos a hacer va a... Abatirlas. Abatirlas, como Dios manda. Solamente llevamos dos yemas. Hemos precalentado, estamos precalentando nuestra ollita para poner la leche y que hierva. Pero no que hierva, sino que de como que esté algo como que calientita, pero no hervida, ¿ok? Así que ya vamos a poner nuestra leche de vaca. Si quieren ponerle otro tipo de leche. Y una guanamín. No sean cochinos y compren leche de vaca. Leche de palochón. Leche de palochón, también cuenta. Necesitamos aquí para echarle nuestras gotitas de esencia de vainilla. Gotitas, ¿ah? Gotitas, gotitas. Dios. ¡Ay! Necesitamos el gotero. Te dijiste, lo compro a la vez. ¡Imbécil! Ahora sí, vamos a esperar a que esto se resuelva solito. Vamos aquí a darle unas vueltecitas a nuestra leche que recuerda que no vamos a que hierva, sino que solamente se caliente. Para ahí comenzar a echar las yemas que hemos previamente batido. Y de ahí ya no sé por qué no se conocía en la receta, David. ¿Y qué pasa si se cocina las yemas? Tienes que tener mucho cuidado con postres. Yo te dije para buscar la mejor champañita, pero no teníamos point. Abajo aquí en la cajita de comentarios, por favor, te pediría de que nos dejes con dirección donde tú comes la mejor champañita que tú creas que es conveniente, que a ti te gusta para nosotros en el próximo video. Y va a ser este video, pero como nosotros siempre tenemos plan A, plan B, plan C, plan B. Déjenme sacar abajo en los comentarios dónde comes tu champañita para en el siguiente video ir. Después de que caliente nuestra leche, vamos a echarle las yemas, pero no vamos a dejar de batir. Junto a ello también le vamos a echar la maicena y la azúcar. No tenemos que dejar de batir porque ahí luego se nos corta, se nos quema, se nos cocina las yemas. Y ya, culpan a Ariana, culpen a Ariana, todo ella. Bueno, nos distrajimos un poquito y la leche ya está un poquito bien caliente. Así que ahorita vamos a poner lo que es la yema. Ahí está la yema, vamos a ponerla toda, incorporarla. Y no dejar de mover porque lo que no queremos son estos grumitos que ya están apareciendo. Eso es lo que no queremos. Junto a ello vamos también a tirarle la maicena. Yo creo que esto de maicena está bien. Echa más huevona. Ya, ahora sí vamos a echarle el azúcar también. ¿Está bien? Échalo más. Ay, Dios mío. Y hasta que espese. Si no espesa, le tiramos más maicena. Hasta que se daba más la morra. Sí. Así que vamos a seguir aquí. Pruébala, pruébala, pues. No, espera, todavía está crudo esto. Bueno, ahora vamos en el siguiente bloque que ya les vamos a mostrar cuando nuestra crema ya está bien espesa. Bueno, como nada es perfecto en este canal, primeramente saludamos a Eli porque ha vuelto. Estoy enfermo. Volvemos a estudios. Bueno, ¿se acuerdan que le habíamos echado maicena y les dije que tenía que espesar? Bueno, espeso que ahora parece mazamorra. Bueno, parece arroz con leche. Parece mis potos. Y esto está, esto quedó mal. Oye, por la puta madre, puta madre, puta madre. Por la puta madre, puta madre, puta madre. Eh, vamos a hacer otra. Toma dos. No lo hemos intentado por segunda vez y ahora lo que falló fue que el huevo se nos coció la yema. Como pueden ver, miren, por favor. Esas son yemas. Y acá hay más yema por si alguien quiere sopa a la minuta. Diana, acá está tu sopa a la minuta. Me siento estresada. No he almorzado. Mañana tengo clases a las 7 de la mañana. Siento que esto es esto. Mira. Ari, yo tengo una idea. ¿Qué cual Eli? Vamos a enseñarle a la gente la manera más fácil de hacer una tartaleta. Después de fracasar dos veces consecutivas y pensar de que ya no iba a haber solución, hemos vuelto aquí dando la cara. ¿Por qué no nos vamos a dar por vencido? Porque hasta ahorita ninguna receta nos ha hecho esto, Eli. Excepto la crema volteada. Que no. Todo. Así que porque no me dejó vencer, llamé a mi tía Sandra Provincial y le dije, tía, por favor, ayúdame por favor con esta receta porque no voy a desfraudar. Y me dijo, ¿sabes qué, hijita? Ahora esta es la receta. Ay, la escupí. ¿Recuerdan cuando les dije que tenía que poner el bol? Ya, borra eso, borra eso. Y esta es la original, la original resulta. Vamos a poner cinco huevos. Ajá, para esto ninguna de las ollas debe estar prendida. Todo tiene que estar frío. Colé como tu corazón. Vamos a poner aquí los cinco huevos porque esta vez le hemos aumentado y le hemos puesto cinco huevotes. De aquí le vamos a poner la azúcar. Vamos a poner cinco cucharadas de maicena. Una, dos. Y azufi, ¿la has puesto? ¡Hala! Tres. Es que la Sandra le puso cucharitas. Cuatro, ya no más. Ahora vamos a... Ya la vi que cuatro veces vamos a tener que hacer esta mierda, carajo. Eli, please. Miren cómo... Espera, algo está fatal. No, no. No. Bueno, ok. Miren cómo, por favor, se está incorporando las cosas. ¡Qué bonito! ¡Qué son las cosas! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? Gracias, Eli. A este punto vamos a seguir... dándole con todo... sin miedo al éxito, chicos. Vamos, eso, bonito. Y justamente aquí vamos a echar la leche. Eli, tírame la pista. Quiero ver esto. ¡Eso! ¡Woo! Y aquí justamente vamos a prender nuestra hornilla, pero no vamos a dejar de mover el bote. Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, ¿le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote. Eli, no me dejes bailar, que me agito y quiero vomitar. Y bueno, de aquí vamos a seguir al siguiente bloque. Porque ya cuando todo esté armado y bonito, porque lo vamos a lograr. ¡Gay! Parece que ya, ahora sí, ha quedado. No lo sé. Sí que el truco es agitarla bien fuerte. ¿Qué cosa, Eli? Ok, creo que quedó. ¿A mí me entiendes, ¿lo estamos haciendo tartaneta? Sí. ¿Por qué se fue ahí puré? Además que el coche rando enfríe, supuestamente se va a poner más espeso. Es como el mazamorra cochino. ¡Tami, tú eres el cochino! ¡Cochino es el molochón! ¡Dios! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Me quieres a botear! Ya tenemos aquí nuestra crema que ya soltó. Ahora vamos a colarla poco a poco. Siento que se va a caer porque nadie la sostiene. Recuerdenme, por favor, que este canal no es de repostería, porque este es el único y el último postre que haré aquí conmigo. Pero está bien, ¿sabes? Porque son recetas reales. Eso es cierto. Y la amiga... ¡No, mamá! Ya, manda la pausa, manda la pausa. ¡A ver, en el siguiente bloque nos vemos! Ya después de que esta crema haya acabado con mi vida, bueno, después que ya hemos cernido, cernido colado, la crema pastelera, justamente aquí vamos a echarle nuestra esencia de vainilla. ¿Por qué no se la echamos cuando nosotros estamos ahí detallando? Porque la vainilla se hubiera evaporado y su sabor se hubiera desintegrado como tarros cuando he hecho así. ¡Alerta de spoilers! ¡Ahí va! ¡Ah! Ok. Y lo incorporamos. De verdad, recuerdenme, ¿Por qué no soy repostera? ¡Pero soy pastelera! ¡Mostacero! Eli, te dije que no me hagan bailar. Eli, pero tú no te la comes. Tú te la fumas. Vamos a ponerle mantequilla también aquí para que le dé brillo a nuestra crema pastelera. Y ahorita le estamos acá limpiando los bordes porque le vamos a poner papel film. ¿Por qué? Para dejarla reposando y en ese momento que vamos a dejar reposando no se le forme ninguna costrita, sino que todo sea parejo y bonito. Parejo y bonito, ¿ok? Así que regresamos en el siguiente bloque porque esto todavía no acaba para mi maldita. ¡Esta sea de gracia! ¿De qué fue la idea hacer esta cosa? Tuya. ¡Muy bien! Ahora vamos con nuestra masa que ya la hemos dejado hace ya aproximadamente tres horas porque esto, ustedes lo ven ahí todo rápido, pero han pasado ya que no sé cuántas. ¿Comenzamos? A las dos de la tarde y ahorita ya son a seis. Imagínense. O sea, no vuelvo a hacer esto. Así que ya tenemos aquí nuestra masa, la cual vamos a amasar previamente. Acá tenemos nuestros moldes. Estos son los moldes que yo he comprado que están ya embadurnados en mantequilla. Si no tienes esto, no te preocupes. La verdad es que en serio no te preocupes. Puedes usar algo que aguante el calor porque vamos a tener que meterlo al horno. ¡Alguien no tengo horno! ¡Ay sí, ya no sé, amigo! Fue así y luego voy a hacer una receta donde no necesitemos horno porque sé que hay muchísima gente que no tiene horno o no sabe usarlo. Así que esta receta es para las personas que tienen horno o al menos lo saben usar. Necesitas unos envases que aguanten el calor. No es que va a estar mucho tiempo pero de todas maneras hay que evitar porque mujer precavida vale por dos. Y esto lo dice. Vamos a estirar esta masa y como base vamos a ponerle azúcar de las. ¿Ok? Ya vamos a comenzar. Recuerda que esta masa es un poco complicada ya que solamente es a base prácticamente de mantequilla. Es como una masa de hojaldre. Si es que no es una masa de hojaldre. Entonces vamos a hacer esto unas cuantas veces hasta que se vuelva homogéneo. Eli, donde esta masa no salga no voy a volver a cerrar de nuevo porque es otra hora más. Ya tenemos aquí nuestra primera masa. Por favor tengan que tener cuidado de que no se vaya a cuartear ni romper. Así que con cuidado vamos a levantarla. No, pero usa esto. Ahí, ahí. Úndela, ahora tú. Ahora vamos a hundirla. Úndela y quítala nuestra. ¡Se está rompiendo! Aquí ya tenemos nuestra primera maxita. Vamos a procurar de que la masa esté uniforme y que no tenga ningún grumito. Vamos a procurar que al menos... Procura de que no te veas y ahora te la me la llevaré en ti. Procura ser parte de mí. Y te aseguro que me hundo en ti. Ahora, ¡vamos a ver lo siguiente! Lo que vamos a hacer ahorita es el glaseado que va a tener nuestra tartaleta de fresa que es con lo siguiente. Tenemos aquí nuestra tartaleta. Vamos a ponerla en el horno unos 10 minutos. Así que en el siguiente bloque ya vamos a empezar a emplatar. Bueno... ¡Admira mi tartaleta! La última. Vamos a esperar un ratito a que se enfríe. Pero lo que sí es que ya... ¡Otra goz! Vamos a ponerla aquí y vamos a hacer como que nadie me toque la tartaleta. Tengo que ir a la tartaleta que ya está previamente fría. Tenemos acá también nuestra crema pastelera y aquí hice como un caramelo de fresa que es lo que tiene. Son fresas, azúcar y también un poco de azúcar glas y un poquito de agua que en sí son dos cucharadas de agua y ahí estamos. Ahí estamos y te va a quedar así. Como no tengo una manga pastelera y ya sé que también la puedo hacer en bolsa, este... Voy a ponerla nomás con... Pero, ¿por qué no se va a verme, no? Claro. ¡Uralá! Vamos a... Vamos a hacer como que la... ¡Otra fucking cosa! Pues, buenazo, huevona. Ya, ok. Ya tenemos aquí, ya le hemos echado nuestra crema pastelera. Ahora lo que ya queda nomás es, este... decorarla, ¿no? ¡Decorala bien, pero con chérvida! ¡Ay, esto! ¡Oh! ¡Quítale ese pelo que tiene ahí, huevona! ¡Oh, el pelo tendrás tú, Gil! Ahora vamos a echarle nuestro caramelo que hemos hecho, que este sí está, pero... ¡Oh! Aquí está nuestra tartaleta de fresco. ¡Mucho! Vamos a probarla y este es La Verdad Verídica. Ahí está. Un corte perfecto. Aquí voy. No, bueno. Te lo juro, que está bueno. ¡Que está bueno! ¡Arriba Perú! Y el siguiente jueves es la crema volteada, entonces. Está mi prueba, pero todo, porque tú tienes la boca un poco pequeña. Una. David. Eli. Todo. Me mordió el dedo. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por haber visto este, esta receta que realmente fue súper difícil. Agradezco mucho a todas las personas que me ayudaron. Eli, David, Diana, mamá, Lucas. Un besote enorme para ustedes, porque ustedes también hicieron posibles la receta. A Manolo por su rodillo. A Manolo por tu rodillo. Que hasta ahora se lo estoy buscando. Ajá. Aquí está Manolo y no se va a ir por un buen tiempo. Un besote enorme. No se olvide de suscribirte, comentar, darle me gusta y activar la campanita para que cada vez que nosotros subimos videos se te avise. Un besote. No vemos en luna porque ustedes lo pidieron, el Tendrida Challenge. Así que... Muah.